Hola, vamos a presentar un vídeo de demostración de cómo se va a realizar la entrada y salida del alumnado de quinto y sexto. El alumnado de quinto y sexto entrará por la puerta principal del centro. El padre o madre que acompaña al alumno deberá esperar en esta acera o en la de enfrente. Si ve que hay demasiada aglomeración, debemos evitar las aglomeraciones y guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros mínimo. El alumnado de quinto entrará a las 8 y media y saldrá a las 1 y 20, excepto el 16, 17 y 18 de septiembre que lo hará a las 12 y 20. Y quinto entrará a las 8 y 45 y saldrá a las 13 y 30, excepto 16, 17 y 18 de septiembre que saldrá a las 12 y media. Las entradas y salidas serán para el alumnado de quinto y sexto por esta puerta. Es muy importante respetar los horarios y los espacios. Bajo ningún pretexto podrá llegar después del horario asignado. Lo primero que se hará será la toma de temperatura. En caso de dar positivo en fiebre, el alumno se dirigirá a su padre o madre que le estará esperando en la acera. En caso de no tener fiebre, pasará al centro. Vendrá utilizando la mascarilla debidamente colocada, tapando nariz y boca y con su nombre escrito en un lateral. Traerá otra mascarilla de repuesto en una bolsita, preferentemente de papel y con su nombre guardado en la mochila. Caminará en dirección a la cancha cubierta, siempre evitando tocar las vallas, ni papeleras, ni paredes. Y caminará hasta la zona de entrada, al edificio de primaria, hacia la segunda planta. Donde se dirigirá hasta su clase, que le estará esperando el tutor o tutora o el maestro especialista que imparta clase a primera hora. Antes de entrar al aula, pondrá hidrogel en sus manos y no tocará la barandilla de la escalera. Los grandes logros de nuestra comunidad educativa dependen de muchas manos, corazones y mente. Gracias por estar siempre disponibles a colaborar para que todos estemos en un contexto más seguro. Les estamos esperando.